Los Heraldos, una noche espectacular, en la que las celebridades de la actuación, la música y el deporte brillarán más que nunca. Un formidable evento en el que disfrutarás a las mejores figuras del momento y revivirán los ritmos musicales que han cambiado el rumbo de nuestras vidas. Con la conducción de Alfredo Adame, entrega de Heraldos, la fiesta perfecta. Este sábado a las 9 de la noche por el Canal de las Estrellas. ¡Gracias!